Por un plan inclinado de 30 grados, oh, respecto a la horizontal, desciende un bloque de 100 kilogramos. Ya veis lo que cae, ¿no? O muelle o caída y subida de... Y se aplica sobre el bloque una fuerza extra, paralela, al plano que los frenes. O sea, va bajando y le ponen una fuerza. De modo que desciende a velocidad costal. Dice, el coeficiente de rozamiento es 0,2. Y me van a pedir las fuerzas que tengo que hacer para que... No, no me piden la fuerza. Dice, dibujo un esquema de la fuerza y calco el valor de F. Vale, pues bueno. Va bajando. Ya está atenta lo tuyo, ¿no? Mira, ¿no? ¿Tú crees que tu madre paga para que tú estés diciendo ole cuando sacas una calculadora? Yo creo que no, ¿no? ¿Por qué pasa? ¿Que los niños que se ponen de hambre en África tienen que aguantar que tú tires el dinero? Pues yo me los traería a ellos. Venga. Venga, hace cinco años... Normal. Hace cinco años la edad que hay mucho peso. ¿Qué más? Otro. Hace cinco años la edad de Ernesto era el triple y la de su primo Juan. ¿Fuerza de rozamiento para dónde va? ¿La edad de Ernesto era el triple y la de su primo Juan? ¿Fuerza de rozamiento para dónde va? Yo le tengo aplicada otra fuerza. ¿Qué también le voy a descomponer el peso? Hace cinco años. Y la de su primo Juan. ¿Qué tiene que enfriar? ¿Vale? Yo te he aplicado otra fuerza más. Una F para que vaya a velocidad constante. ¿Cuántos años han de pasar para que Juan venga la edad actual de Ernesto? ¡Eje! ¡Venga! ¡Eje! O que rápida le tapas a la risa, ¿no? Vea por toma positivo para abajo. ¿Para arriba o para abajo? ¡Va para abajo! La edad la tiene ella. ¿Ya? Pdx menos la fuerza. La fuerza de rozamiento tiene que ser igual a la masa con la aceleración. Y aquí viene entida la cuestión. Si la velocidad es constante, ¿cuál es la aceleración? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No me olvides, no soy tu tío, no me olvides. ¿Cuál es la aceleración? Esto es lo importante del problema, que esto es cero. Eje I. Lo de siempre. Ernesto de H. Yo lo había puesto nuevo. Ernesto de H. Ernesto de H. Y le darán el título de la S. Pero lo he dicho. No te arras de mí porque yo no lo he dicho. Ernesto. Ernesto. Ya sale en Youtube. ¡Ernesto! Cállate y no sale. Entonces, le hemos dicho que era el coceno, ¿no? Cállate señorita. Otra película que no ha visto porque es Sargento de Hierro, que también lo tenéis que ver. Claro. Sargento de Hierro. Sargento de Hierro. de clínico, yo la ve y ahora tú que vienes venga P de X fuerza raza abierto, mu por M y ahora tú ya la página, podéis buscar dos o tres y sí hacerlo